Hola, cuando voy a preparar un vídeo, un curso o un tuto, hay una pregunta que siempre me planteo. ¿Qué concepto concreto es el que quiero enseñar esta vez? Unas veces es algo sobre la teoría del color o sobre composición o una técnica que creo que merece más atención. En este caso voy a hablar de técnica. Concretamente, te propongo centrarnos en un diseño clásico para aprender a realizar este tipo de cortes, es decir, cortar una capa de arcilla de un color que está sobre otra capa. Pues vamos a ello. Puedes hacer este tipo de técnica con arcilla del mismo color, pero si usas dos tonos que contrasten, el resultado será mucho más vistoso. Yo he usado un color arena para la base y el malva para la capa superior. Con el color sáhara hago una lámina en el grosor número 3 de la máquina de pasta y la bruño colocándola entre dos papeles de horno. Así dejo la lámina completamente lisa y sin marcas. Con dos cortadores distintos corto las formas para las bases de los pendientes. Pongo las formas cortadas entre dos papeles de horno y bruño muy suavemente para alisarlas. Recuerda que no hay que hacer demasiada presión o las piezas se deformarán. Cuando estén bien lisas, se hornean. Son piezas finas, así que unos 30 minutos a 125 grados es más que suficiente. Ahora que las piezas están frías, pongo una gota de cernit glue sobre cada una de ellas y lo extiendo muy bien. Como ves, se trata de una capa muy fina. Enseguida verás por qué es imprescindible que lo sea. Con el color malva hago una lámina del mismo grosor que la anterior y sitúo sobre ella las piezas horneadas de manera que la capa de cernit glue esté en contacto con la lámina cruda. ¿Te acuerdas de que hace un momento te he dicho que era imprescindible que la capa de cernit glue fuera muy fina? Pues bien, si no lo es, al colocar la capa malva sobre la sáhara van a resbalar y no vas a poder cortar nada. Ahora presiona un poco con las manos y recorta usando un bisturí bien afilado. Gracias por ver el Cristo en el que existe. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Es el momento de cortar las líneas. Con una cuchilla muy afilada y fina, corta dos líneas rectas que sean paralelas y estén separadas un milímetro aproximadamente. Retira el trozo que acabas de cortar usando un bisturí, un punzón o unas pinzas. Continúa haciendo estos cortes en las dos piezas grandes hasta que te guste el resultado. Música 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 Reservo las dos piezas y paso a colocar las fornituras de pendientes en los círculos. Recorto dos círculos de arcilla de color malva y clavo una de las fornituras de pendiente. Música Coloco esta pieza sobre el círculo ya horneado y presiono suavemente hasta que ambas partes estén bien pegadas. Música Vuelvo a hornear todas las piezas. Música Ya solo queda hacer los agujeros necesarios para poner las anillas y unir las dos partes del pendiente. Sin embargo, una de las cosas que más me cuesta es que al hacer los agujeros estos queden bien centrados. Te cuento uno de los trucos que uso yo y es usar plantillas de dibujo para marcarlos. Música 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 Una vez estén marcados usando un taladro manual, agujerea las cuatro piezas. Ponemos las anillas y ya están listos para disfrutar. Música 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 Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica, siéntete libre de compartir el vídeo, si te ha gustado da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y como siempre muchas gracias por verme. Música 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 Música